Bienvenido de nuevo al Montgomery, señor Vance. Ya tiene las habitaciones preparadas. Hemos mandado una impresora a la habitación de Trevor Matthew. La de la señorita John no estaba lista, así que estará en una suite. Nos hacemos cargo de la diferencia. ¿Sabes si el señor Jean ha llegado? Creo que está en el bar. ¿Dónde sino? A mí una impresora y a ti una suite. ¿Te ha gustado, no? Pues sí. Cielo, te llevas a Tessa de compras y necesitas ropa para esta noche. Me fío de ti. Vamos a divertirnos un rato. Vale. ¿Seguro que podré entrar? Es que nunca he ido a una discoteca. ¿No comprueban el carnet? Irás con nosotros. No habrá problema. Escucha, antes de salir esta noche quiero decirte una cosa. De acuerdo. Vance y yo somos más que compañeros de trabajo. ¡Ah! Durante años fue una relación profesional, sobre todo después de la muerte de su mujer. Pero luego empecé a ayudarle con su hijo Smith y... no sé. El amor a veces llega por sorpresa. Lo sé. ¿Es Smith? Mm-hmm. ¡Oh! Es un niño encantador. ¿Qué ganas de que te vean con el vestido puesto? ¡Oh, no! No te he comprado ropa interior. Tengo la ropa en la lavandería. Si salgo ahora puedo volver al centro comercial y... ¡Oh, no, 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 tranquila! ¿Estás segura? Sí. Muy bien, entonces supongo que irás fresquita a la disco. Es alucinante que solo lleve un día con vosotros. Hardin dijo que nos gustaría mucho. ¿Hablaste con Hardin? Yo no, Vance. ¿No te lo dijo? Se le habrá olvidado. No.